El blog sigue siendo una de las asignaturas pendientes de los propietarios de casas rurales. Es una herramienta de comunicación muy importante, pero a menudo no sabemos cómo generar contenido para mantenerlo vivo. Edi Larabrito, blogger de viajes de destinos actuales, está aquí con nosotros para explicarnos cómo alimentar un blog. Edi es un viajero que tiene como propósito en sus viajes ponerse en los zapatos de cada habitante del planeta, aprender de ellos y descubrir que la riqueza del ser humano está en la diversidad de nuestros pensamientos, culturas y formas de vida. Es periodista y autor de los blogs destinosactuales.com y barcelonando.com y también es guest writer del blog The Welling, mywellingscity.com. Actualmente trabaja para la Agencia de Comunicación y Marketing de Destinos Interface Tourism Spain, involucrado en campañas para mostrar lo mejor de todos los rincones del planeta. Además, es cofundador y organizador de Travel Bloggers Meeting, el encuentro de blogueros de viaje más importante de España y Sudamérica. Edi, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por la invitación. En el momento en que Ana me invitó a participar en este congreso, que hasta ahora hemos tenido unas ponencias bastante técnicas y ahora me siento un poco el friki de la sala, pensé en cuáles eran las herramientas que igual podía manejar un establecimiento rural para aprovechar todo de cara a conseguir mejores clientes, a tener un beneficio de alguna manera que fuera de interés para ello. Y pensé que lo principal que debíamos tener en cuenta era el saber la importancia del porqué los blogs de viajes actualmente. Los blogs creo que parten de una evolución natural de lo que ha sido Internet desde sus inicios, hace aproximadamente ya estamos hablando de 20 años, o desde la masificación de la misma, en el año 95 aproximadamente, cuando pasamos de un proceso de concienciación en el que vimos en Internet como un canal para informarnos, a un proceso en el que nos encontramos actualmente, que es en el de socialización. En este proceso de socialización que implica lo que denominamos interactuar con las personas, conversar, tenemos la posibilidad de tener un contacto directo con el cliente. Y dentro de este proceso han surgido plataformas que nos han permitido manejar contenidos de forma muy sencilla y muy adaptada a cualquier usuario. Antes quizás era necesario el apoyo de un técnico informático para poder desarrollar contenido, pero a partir de ese momento en el que las redes sociales, en el que han surgido los blogs, han surgido plataformas como Wordpress o Blogs, no sé si suena el nombre de ambas plataformas, quizás las más importantes para desarrollar un blog. Vemos que ha sido más sencillo este proceso, sobre todo cuando hablamos de empresas pequeñas, que quizás no cuentan con todo el recurso para tener a una persona encargada de todo esto. Y por allí pensé que era importante no sólo explicar cómo realizar o cómo elaborar un blog, cómo desarrollarlo a nivel técnico, porque realmente es bastante sencillo, sino que previamente yo creo que primero hay que saber el por qué, la importancia de los blogs actualmente. Primero, tenemos que ver una evolución cuantitativa de los blogs, tanto de viajes, turismo como de otras características, y en principio tenemos que actualmente existen aproximadamente unos 200 millones de blogs activos, estamos hablando de blogs activos en el mundo, y esta cifra se multiplica por dos cada seis meses. Estamos hablando de una cifra de unos 83 blogs por minuto. Nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido la posibilidad de producir tanto contenido del ser humano, ni de tampoco consumir tanto contenido. Dentro de este espectro tenemos, y dentro de Europa, tenemos que unos 70 millones de europeos conoce o lee blogs. Dentro del sector turismo yo creo que este porcentaje es aún mucho mayor. Estamos hablando de una media de 6 de 10 europeos conocen o siguen blogs para informarse sobre algún punto, alguna categoría de interés. Otro punto importante es que más de 39 millones de europeos no han adquirido un producto o un servicio influido por comentarios negativos en los blogs. Importante saberlo porque muchas veces cuando nos preguntan, cuando se pone en duda la blogosfera y toda aquella masa de información que podemos encontrar dentro de este mundo, que forman parte de los blogs, vemos de qué forma podríamos vernos afectados o beneficiados por el contenido que pueda haber allí y por todos los comentarios que podamos ver. Recientemente, en el último barómetro kayak de viajes online, también se hizo un estudio sobre los sitios web de inspiración para elegir un destino y dentro del estudio se preguntaba cuáles eran, esto fue un estudio realizado a un grupo de más de 600 españoles en toda la península y se preguntaban cuáles eran su principal canal para inspirarse a la hora de elegir un destino. Y sorprendentemente han salido que el 38% del total de los encuestados decían que eran los blogs de viaje. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando que desde hace aproximadamente, al menos desde este año, porque estas son cifras de este año, ya los blogs de viaje han superado incluso a la versión online de medios de comunicación con todo el potencial y con toda la fuerza que podrían tener a nivel económico, a nivel de recursos, como inspiradores de destinos. Incluso si vamos más allá, también quedan mucho más adelante que las propias redes sociales. Estamos hablando en el momento de que realmente la persona elige el destino. Y posteriormente están las redes sociales de viajes. Otro punto importante que surgió dentro de este estudio es que más de un 80% realmente catalogaba como importante o muy importante los comentarios y valoraciones a la hora de reservar un hotel para tomar su decisión de compra o de reserva del hotel. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí no estamos hablando solo de plataformas como TripAdvisor, que tienen otro tipo de plataformas para leer valoraciones o reseñas de hotel, sino también de blogs de viajes. Muchas veces, como blogueros, nos preguntan de qué forma podemos ser influyentes. Vale que hay una parte, que ya explicaré un poco más adelante, que tiene que ver con posicionamiento, con toda la producción del contenido que hay, pero cuando en los blogs de viaje existe lo que llaman, estamos dentro de una micro-targets. En el caso de los medios de comunicación convencionales, ellos apuntan a macro-targets, grandes masas de targets a los que se dirigen. En el caso de los blogs de viajes, somos micro-targets en los que tenemos un público quizás mucho más pequeño que un medio de comunicación convencional. Y esto hace que las personas que nos siguen tengan más confianza en las recomendaciones que nosotros podamos dar. Entonces, ya no es solo los comentarios que podamos ver en los blogs, sino también ya en el contacto directo que puedan tener los seguidores o usuarios con el bloguero. Que te escriben para simplemente preguntarte, oye, me voy a ir de paseo rural por Cataluña, ¿dónde me podría, recomiéndame algo? Entonces, aquí es donde también surge la importancia y quizás más complicado para hacerlo ver a nivel numérico, la importancia de los blogs. Dentro del proceso de gestión, de realización de un viaje, los blogs de viajes tienen una importancia tanto en el momento, en todos los pasos de realización de un viaje, desde el momento de la inspiración, como ya he explicado previamente, hasta el momento de compartir todas esas experiencias y todas esas vivencias que se tienen en el viaje. ¿Qué tipo de contenido podemos compartir? Pues aquí estamos hablando de textos, fotos y vídeos, o sea, diferentes formatos. Cada vez gana más terreno y gracias también a esto ya al tema móvil, el consumo ya no solo de texto, sino también visual y de vídeos. Bueno, ya ahora tendréis una conversación muy interesante que les hablaré un poco más al respecto. Luego, también sirve como base también para compartir información en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, dentro de las más importantes, al menos en el caso español. Y posteriormente, posicionamiento en buscadores. ¿Por qué surgieron y de qué forma han evolucionado? Los blogs surgieron en un principio como un simple repositorio de información. Si vamos a los primeros blogs que surgieron, al menos en el tema de viajes, muchas de las experiencias que nos cuentan blogueros que en el año 2005 aproximadamente empezaban a escribir bitácoras, simplemente lo tenían como un repositorio de información. ¿Qué pasa? En ese momento no tenían ni idea de la importancia que podían ganar posteriormente cuando realmente podían influir tanto en el posicionamiento, cuando estábamos hablando de algún destino, el posicionamiento en buscador. Esto quiere decir, cuando buscamos una… Hace aproximadamente dos años realicé un viaje transiberiano y en este caso mucha gente escribía preguntando por el viaje. Yo realicé el viaje pensando un poco en compartir el contenido. ¿Qué pasa? Actualmente cuando haces la búsqueda en Google por el transiberiano, aparece mucha información relacionada con ello. Y allí van detrás todas las sugerencias y las recomendaciones que se pueden realizar. ¿Cómo puede ser…? ¿Cuál es la importancia de un blog? Pues su atractivo está en la espontaneidad, que el contenido sea espontáneo, que se identifique el contenido que tienes con tu público, la proximidad y sobre todo tener importancia, tener importante lo que es el feedback. No quedarnos con responder a preguntas, responder a los comentarios, porque es una plataforma realmente potente para conversar tanto con los usuarios que son clientes potenciales como usuarios que quizás ya han estado en establecimientos y que pueden servir de prescriptores de la marca. ¿Cuáles son los mejores blogs que podamos tener? Pues los con contenido original, yo creo que es un contenido mucho, muy emotivo, que lleguen realmente a la persona. Es importante la actualización constante para que genere un posicionamiento y sobre todo que todo este contenido pueda ser compartido por redes sociales. Y esto a su vez podría generar también una marca personal o corporativa muy consolidada dentro de una estrategia de comunicación que se puede plantear. Ya estamos hablando de un establecimiento macro como uno más pequeño. Hago un breve recorrido por los tipos de blogs de viaje que podemos encontrar actualmente. Encontramos blogs de viajes personales en el que cualquier persona abre un blog para contar sus experiencias. Luego tenemos la red de blogs que ya son empresas que se encargan de compartir información relacionada con alguna categoría específica. Blogs de B2C, en este caso entran los blogs de, por ejemplo, establecimientos hoteleros, establecimientos rurales que utilizan esta herramienta para compartir información y para dar información del destino. Que en este caso es donde vemos que puede ser mucho más interesante. Luego blogs temáticos, en el caso de blogs de viaje temáticos, ya sea de fotografía, podemos hablar de blogs de gastronomía de viajes, blogs de arquitectura de viajes. Y las razones que podemos tener para escribir un post. Las razones que tenemos, pues, podrían haber razones, hay muchas. Pero esto un poco para tenerlo, para no ser rígidos en la forma de pensar que si tenemos un blog, así sea de uno de nuestros establecimientos, de alojamientos, pensar que solo sea información corporativa. No. Se pueden explicar emociones, experiencias. Una entrevista a una persona que viene a visitarnos, que le ha gustado alguna experiencia que ha tenido, tanto en su alojamiento o alrededor, en el destino. Geográfica o local. Hablar sobre el destino. Creo que en el caso del turismo rural, nada mejor que relacionar un blog, tu blog con la información del destino que puedas tener. Y en este caso, hay una información que se puede perder de vista y que se puede ofrecer y que puede ser de interés para los usuarios. Si tenemos un establecimiento rural en el que alrededor hay pueblos pequeñitos y allí podemos compartir información sobre la persona que prepara las tapas más típicas de la región, pues aquí este es un contenido que puede conectar con la persona, con el usuario. Luego, crónicas viajeras, contar un viaje, básicamente. Blogs de actualidad, también, que tengan que ver con algún centenario, con alguna celebración, para quejarse o como denuncia. Post patrocinados, que ya esto tiene que ver más con blogs personales también. Y para cerrar un poco, creo que es importante tener en cuenta que, así como dice la frase, cada cabeza es un mundo, en este caso, cada cabeza o cada marca es un blog. Y creo que es una herramienta muy potente que tenemos todos, tanto los más pequeños como los más grandes, para conversar con nuestros públicos, con nuestro target, tanto los más, tanto los que nos conocen, como los potenciales, los que nos podrían conocer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.